Posible derrama superior a los 80 mil pesos podría generar el Festival del Pibipollo, informó el director de la Unidad de Desarrollo Económico, Turismo y Competitividad, Roberto Cuevas Noriega, durante la presentación de este concurso en su segunda edición. Estimando superar los más de 30 participantes del año pasado, en la edición de este año programada hacia el próximo 27 de octubre, Cuevas Noriega significó que este festival dinamiza la economía directa e indirectamente. El año pasado tuvimos la fortuna, como te dije, que fueron más de 30 expositores, fueron alrededor de un poco más de 80 mil pesos en cuanto a ventas, esto obviamente nos viene a beneficiar, esto pues como bien lo mencionas incrementa la economía, ellos hacen sus compras anticipadas y bueno pues sus ventas también les genera un margen de utilidad. Los participantes de este festival son comerciantes, productores, cocineros y población principalmente de la zona rural que encuentran una gran oportunidad de colocar sus productos, mejorar sus ventas e ingresos con el dinamismo que les significa el Festival del Pibipollo. Con edición de José León e imágenes de Alejandro Borges, para Telemar Noticias, Antonio Ramírez.